saludos mi nombre es eduardo yo inversionista de bienes raíces y hoy estamos celebrando el cuarto evento del año de la comunidad número uno de bienes raíces para latinos en el mundo la comunidad fire la comunidad fire significa futuro inversionista de real estate nos reunimos nos ayudamos nos inspiramos a crecer juntos y adquirir propiedades de inversión aquí en puerto rico ya sea porque está en eeuu y quiere invertir aquí o porque vive aquí está aprovechando de esta hermosa isla la dinámica que están viendo detrás de mí una dinámica de conocernos de conectar de crear amistades y sobre todo de crear partnerships de aquí sale tu próxima idea y aquí sale tu próximo amigo y sobre todo de aquí sale tu próxima inversión